Bueno, pues en Aula 2 lo que hemos puesto a servicio de los chicos y chicas de nuestra ciudad, de los estudiantes, es informarles de todo el amplio abanico formativo que pueden optar una vez que acaban secundaria en uno de los casos, a través del ciclo formativo y bachillerato y cuando acaban bachillerato, pues el ámbito universitario o de formación que pueden escoger. Es prioritario el tema educativo para Fuenlabrada, para el Ayuntamiento y, bueno, no solamente lo hacemos demostrándolo día a día con las ayudas a los chicos y a las chicas en cuanto a económicamente se refiere, sino que también en cuanto a la información, ¿no? Aquí hacemos una pequeña feria de muestras de todo el ámbito educativo que tenemos en nuestra ciudad. Aula 2 es una de las herramientas más potentes que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada para orientar a las familias de aquellos alumnos que terminan cuarto de la ESO y tienen que pasar a hacer ciclos formativos de grado medio de FP o bien para elegir entre los distintos institutos públicos de nuestra localidad. Asimismo, también sirve esta herramienta para que aquellos alumnos que terminan bachillerato puedan elegir ciclos formativos de grado superior o ir a la universidad. Este año, además, tenemos como novedad, además de las presencias del Ayuntamiento, la delegación de la FAPA Gines de los Ríos, la Escuela Oficial de Idiomas y el Centro de Adultos, al CIFE también, una vez más, que nos va a permitir tener toda la oferta formativa de un solo golpe de vista a disposición de los alumnos y sus familias. Bueno, el objetivo es dar a conocer la delegación de la FAPA Gines de los Ríos al municipio para que todos los padres conozcan este recurso que tienen y poder, de alguna manera, tomar contacto con ellos. También entregamos unos dípticos donde nos informamos dónde pueden conseguir sus sapas, sus horarios y el horario de atención que tienen las sapas. Por eso nos gusta estar en estos eventos que hace el Ayuntamiento para los vecinos de Fuenlabrada. Sí, también participan, sobre todo hoy que es Aula 2, que son los muchachos más grandes, y sí, de alguna manera también colaboran con las sapas también. Yo te hablo del sector de que representamos, que son las sapas del municipio. Gracias por ver el video.